Estamos vivos y al mismo tiempo estar vivos supone la preocupación, la inquietud, porque el servicio al que estamos llamados sea lo más eficiente posible. Sabéis que la inspiración está en la doctrina social de la Iglesia y la doctrina social de la Iglesia está inspirada en el Evangelio. Intentamos, intentamos hacer verdad lo que el Señor nos enseña en el Evangelio. Es lo que creemos firmemente, incluso es lo que nos apasiona y lo que nos da vida. Si no fuera así, difícilmente esto funcionaría. Es decir, hacer verdad lo que Jesús nos dice, amaos unos a otros. Es decir, es verdad que necesitamos activar atenciones con urgencia para que las personas puedan vivir con dignidad y con justicia, pero lo hacemos desde esa perspectiva que tiene más recorrido. No es cumplimiento de normativas ni de propuestas que nos hacemos para llevarlas a cabo. Es decir, nuestro criterio, que es el símbolo permanente de Caritas, es porque queremos amar, nos queremos amar, queremos amar, queremos hacer efectivo eso. En Caritas Valencia estamos empeñados y empeñadas en ser oportunidad para las personas. Este año 2022, volviendo la mirada hacia las personas que acompañamos y con las que estamos en este día a día, pues Caritas ha atendido, lo habéis visto en el vídeo, lo he dicho también, 51.706 personas, un 6,8% más que el año anterior. ¿Cómo atendemos a todas estas familias, a todas estas personas? ¿Cómo damos respuestas? Caritas invierte más de 12 millones de euros en acompañar, apoyar, estar cerca, ayudar a construir y a continuar el proyecto vital de las personas que acuden a nuestras acogidas. Al final estamos hablando de alimentación, de vivienda y empleo. Todos podemos ver que son los tres pilares para que una persona hoy en día pueda vivir dignamente también y construir su proyecto personal y de futuro. Tenemos 429 Caritas Parroquiales repartidas por toda la diócesis, donde las personas están al pie del cañón dando calor, calidez, dando amor también a las personas que acompañamos, apostando, ayudándoles a defender también sus derechos, ayudándoles también a encontrar un poco su proyecto vital también y a reconstruir también su vida de una manera más digna. Estos voluntarios son realmente el corazón de Caritas. Lo ha señalado Aurora, los dos grandes factores de exclusión en la comunidad valenciana es el empleo, el acceso a un empleo digno, lo que antes era un espacio de consolidación de derechos, ahora es un espacio de vulnerabilidad. Tener un empleo no significa poder salir del ámbito de la exclusión y de la pobreza y el otro gran factor de exclusión es la vivienda, el acceder a una vivienda y a una vivienda digna. Acceder a una vivienda no significa acceder única y exclusivamente a un techo, significa poder acceder a un lugar donde voy a ser autónomo, donde voy a ser libre y donde voy a poder desarrollar un proyecto de vida. Por lo tanto, la vivienda es clave. Nosotros decimos que los pilares del estado del bienestar son la sanidad, la educación, las pensiones y creo que habría que añadir un cuarto pilar que es la vivienda y esto es algo que nos tenemos que tomar muy en serio al igual que el empleo y al igual que el derecho a los ingresos suficientes. Por todo ello, sin duda es urgente y necesario seguir avanzando en que el diseño de las políticas sociales se realice siempre desde una perspectiva y desde un enfoque basado en derechos humanos. Y trabajar en la línea de generar empleo, empleo estable y digno, políticas de garantía de ingresos y, como no, políticas de protección a la familia.